Mañana por fin vamos a votar en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos. Un importante paso para la reparación a las víctimas de la violación a los derechos humanos, como lo ha pedido la propia Carmen Gloria Quintana. Esperamos que sea una entidad que sirva también para esclarecer la verdad del magnicidio del presidente Eduardo Frei Montalva y los diputados de la democracia cristiana le hemos planteado sucesivas reuniones, primero al ex ministro de defensa Jorge Burgos, al subsecretario Gabriel Gaspar y ahora también a la actual ministra de justicia Javiera Blanco de poder incorporar dentro de las reparaciones que pueda estudiar esta Subsecretaría de Derechos Humanos la situación de los ex soldados concriptos del año 73 y queremos que expresamente, y lo vamos a dejar establecido en la historia fidedigna de la ley, mañana la discusión que se incorpore a los ex soldados concriptos del año 73 y 74 dentro de las reparaciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos.